Se ha demostrado tras las declaraciones de ayer de responsables del Gobierno de Sánchez que el propio Gobierno de Sánchez deja por mentirosas a la vicepresidenta Montero. En Rota, aquí al lado, dijo la ministra Montero que no, que no era concierto catalán, que no era el cupo catalán y que no había una financiación singular. Y resulta que ayer mismo, ante la reacción de Esquerra Republicana de Cataluña, diciendo que esto de qué va, que esto es un engaño, pues reaccionan los compañeros de la señora Montero diciendo sí, 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 esto es así. Y usted, señora Montero, deje de insultar a los andaluces, pero deje de tomarnos el pelo a los andaluces. La señora Montero ha mentido en sus declaraciones esta semana. Y mire, yo solamente le pido a la señora Montero, mire, la señora Montero es la representante del Gobierno más antiandaluz de la historia. Hoy el Gobierno de Sánchez y Montero es el Gobierno más antiandaluz de la historia. Y le pido a la señora Montero que elija o defender a Andalucía o a Sánchez, pero hoy defender a Sánchez es incompatible con defender a Andalucía. Por lo tanto, que elija o defender a Sánchez o defender a Andalucía, porque hoy son incompatibles. Pero, mire, lo preocupante es que se consolida, por tanto, lo que ya sabíamos, que era el pacto con la izquierda república en Cataluña, que era el cupo catalán, que es el concierto catalán. Y eso es incompatible también con la Constitución.